La Comisión de la Comisión La Comisión de la Comisión Es un esfuerzo enorme Lo que hacen hoy en día las chicas en el refugio Es un esfuerzo enorme En especial Mari Que es la encargada del refugio Ellas ponen el cuerpo, el corazón Lo que no tienen lo ponen Y lo valoramos un montón Lo que queremos lograr con esta gestión Con esta nueva Comisión que se ha armado Es mejorar la calidad de vida del perro Y la calidad de trabajo de ellas Porque queremos lograr que ellas también Sean valoradas en el trabajo que hacen Otra de las cuestiones Es que no solamente se ha armado la Comisión Sino que se ha presentado un proyecto Que se muestra como muy serio Y que esto va a ayudar indudablemente al trabajo Sí, estamos totalmente Muy conformes Contentísimos Nunca pensábamos que nos iban a escuchar Y la verdad que desde el momento cero De esta nueva gestión Nos han dado la posibilidad De podernos expresar Nos han abierto las puertas Así que estamos fascinados Bueno, y también la invitación para la gente Que se tome conciencia de muchas cosas Para toda la gente Para toda la gente que quiera participar Se pueda acercar Puede hablar con nosotros Con la Comisión O si no, a través de las redes Con colaboración Con ideas Como dije hace un ratito Nosotros le vamos a tener las puertas abiertas Bueno, Mariana Lo deseo de lo mejor Muchísimas gracias Muy amable Gracias 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 Gracias